¡Uh! ¡Guerra! Mi vida te daré No quiero nada más En lo que tú me des Te quiero ya Mi vida te daré No quiero nada más En lo que tú me des Te quiero ya Si yo pudiera ser un mago, te hiciera la reina de mis sueños Y como a la mujer que amo, te confiaría mis ilusiones Quisiera entregarte todo el mundo, y no tengo para darte tanto Tan solo te puedo darme tanto, este amor que me ilumina el rumbo Mi vida te daré, no quiero nada más, que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida te daré, no quiero nada más, que lo que tú me des, te quiero ya Mi vida yo te quiero, toda la vida te quiero, y mientras me quede vida por ti la quiero Mi vida yo te quiero, toda la vida te quiero, y mientras me quede vida por ti la quiero No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya No, no, no quiero nada más, pues yo te quiero ya ¡Venga! Mi vida te daré No quiero nada más Que lo que tú me des Te quiero ya Mi vida te daré No quiero nada más Que lo que tú me des Te quiero ya Mi vida yo te quiero Toda la vida te quiero Y mientras me quede vida Paz te la quiero Mi vida yo te quiero Toda la vida te quiero Y mientras me quede vida Por ti la quiero No, no, no quiero nada más Pues yo te quiero ya No, no, no quiero nada más Pues yo te quiero ya Música Música Música